¿Cómo está asambleísta al abogado Darwin Pereira, asambleísta de las filas de Pachacútic? Gracias por acompañarnos en este jueves, mi estimado asambleísta. Bueno, hoy justamente se cumple el plazo donde tiene que tratarse en segundo debate la ley de inversiones del gobierno nacional. Pues lo que ha llamado la atención es que justamente en el último día donde va a jugar la selección, que todo el mundo va a estar conectado en el tema del fútbol, se va a tratar este proyecto de ley de inversiones. ¿Por qué se lo postergó tanto? ¿Tal vez es una estrategia del gobierno? Mire, buenos días. Antes de que nada, un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo para todo el pueblo ecuatoriano que nos ve y nos escucha hasta ahora. Una vez más, agradecido por esta invitación. Miren, justamente estas son las cosas que preocupan, que generan perspicacia, que generan suspicacia, yo diría, en los asambleístas. ¿Por qué empujarnos hasta el último? Prácticamente hasta el filo del abismo, donde vamos a tener que estar apurados, debatiendo. Nunca me gustan estas cosas. Hay que trabajar a su debido tiempo. No andar haciendo las cosas a la puro. Y obviamente hoy se vence el plazo para tratar la ley. Afortunadamente, afortunadamente, puedo decirlo para el país, debe quedar clara una cosa. Están las mociones ya presentadas. Daniel Pereira, quien le habla, ha presentado la moción para negar este proyecto de ley y, consecuentemente, archivarlo. Así que hoy lo que corresponde es votar esas mociones. Hay también una moción de la asambleísta de Milno Boa, que es ponente del proyecto, para obviamente aprobarla. En este momento, lo que cabe es votar esas dos mociones. Si tiene los votos para pasar con los votos de los asambleístas, pues en la votación se verá. Caso contrario, se tiene que someter a votación la moción que he presentado, a fin de que sea puesta a consideración del pleno y también determinar si tenemos o no los votos para negar y archivar este proyecto. Abogado Pereira, ¿cuántos asambleístas de Pachacuti se han comprometido a votar en contra de este proyecto de ley? ¿Entendemos que hay un grupo de Pachacuti que está cercano al gobierno o todo ese grupo de Pachacuti que estaba cercano al gobierno en este momento está con ustedes, los rebeldes? A ver, en este momento hay incluso una disposición del coordinador nacional del movimiento, hay una comunicación que ha salido antes de ayer, indicándonos que esto ya es resolución de bancada, que esto incluso es consecuente con lo que dispuso el Consejo Político de Pachacuti y que por lo tanto nadie puede votar por otra línea que no sea por el archivo de la ley. Pachacuti, en ese sentido, está por el archivo de la ley. Tanto es así que el día de ayer, el día de ayer, en la Comisión de Desarrollo Económico donde se está tramitando este proyecto, nuestro asambleísta, nuestro representante de Pachacuti, el compañero Cristian Yucayas, ha votado en contra de la aprobación de este proyecto. Por lo tanto, se viene, yo diría, una votación, ojalá, un ánime de Pachacuti en contra de este proyecto. Esto tiene una sorpresa para el día de hoy, de acuerdo a lo que hemos podido ver a través del propio presidente de la República, que él está confiado que hoy se va a aprobar este proyecto de ley. No sé de qué manera lo podría hacer honestamente. Nosotros hemos sido absolutamente claros. No vemos, al menos yo no veo votos para aprobar el proyecto. No veo esa voluntad. La izquierda democrática ha hecho pública su decisión de ir en contra de este proyecto. Pachacuti ha hecho pública su decisión de ir en contra de este proyecto y uno es lo mismo. Así que, básicamente, habría hasta cierto punto una unidad ideológica alrededor de votar en contra de este proyecto. Así que creo que, yo diría, que la suerte esté echada. Claro, dicen que en política hasta el granizo se puede costar, pero en el caso nuestro no. Nuestra conciencia ni se compra ni se vende. Hemos dicho desde un principio, este es un proyecto de ley que perjudica al pueblo ecuatoriano. Y, ojo, yo al menos, como David Pereira, no lo digo desde la teoría. Lo digo desde la experiencia. Nosotros, por ejemplo, tenemos concesionado a través de la iniciativa del público-privada, de la Asociación Público-Privada, Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. Y eso implicó 630 puestos menos de trabajo. Esa concesión. Esa concesión implica que no podemos tocar a Autoridad Portuaria por 60 años. Nosotros, como herencias de la provincia que yo vengo, a través de la Asociación Público-Privada, entregamos en concesión la carretera Machala-Guayaquil, que supuestamente, como una autopista, nos comunicaría a las dos ciudades en dos horas y media. Hoy nos demoramos cinco. Y nada que ver con la Asociación Público-Privada. Pero sí nos cobran el viaje. Pero sí siguen ahí cerrado con un contrato que nadie más puede hacer la ampliación de la vía. Estas son las consecuencias de las adopciones público-privadas. Los capitalistas se llenan el dinero, se llenan los bolsillos de dinero, y la gente de a pie se ve perjudicada porque sus bienes se van, se van y se van. ¿Cómo estás, asambleísta? Muy buenos días. Asambleísta, el gobierno ha manifestado que ha estado en constante conversaciones con diferentes bancadas, y ha manifestado también que ha tomado en cuenta ciertas consideraciones que se le ha hecho, o por así decirlo, cambios a este proyecto de ley de inversión. ¿Es cierto eso? Claro, no es que ha tomado en consideración. Ha escuchado. Pero creo que ya ustedes y el país es testigo de la forma que escucha el presidente. El presidente tiene una particularidad bastante extraña de escuchar, ¿no? Él escucha por aquí, pero inmediatamente eso no se le va al cerebro, sino que le sale por el otro oído. O sea, le sale por acá. Entonces, cuando usted tiene un presidente de esas características, está claro. Usted puede hablar, 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 decirle así, presidente, y borrarse un año si usted quiere hablar. Pero no se le va a quedar nada a lo que usted le está diciendo, porque él tiene una concepción clara de qué tipo de país quiere. Y ese tipo de país no se sintoniza con el tipo de país que Pachacuti quiere. Consecuentemente, nosotros no estamos de acuerdo con las privatizaciones. Él es un hombre privatizador, es un hombre de derecha, eso no podemos desconocerlo. Sería engañarnos pensar que una de las cosas que nosotros le digamos le va a llegar acá. No, imposible. Él, lo que nosotros le digamos, le va a salir por acá. Así que, no hay tal. Nosotros le hemos dicho, elimine el libro uno y elimine el libro tres. A la final, aprobemos el tema de la modernización del Estado a través de la digitalización. Pero no, no quiere, obviamente no los va a eliminar. Le hemos dicho, elimine la posibilidad, por ejemplo, de que hay un artículo que establece de que ahora las soluciones públicos privadas, no es que solamente se van a volver intocables, se van a volver hasta fantasmas, porque a través de la asociación se podrán hacer fideicomisos para proteger los capitales. ¿Por qué? Porque esta es una inversión especulativa. Es decir, aquí van a venir capitales monotrinas que no vas a guardar dónde están y van a tapiñarse, van a envolverse ahí en un fideicomiso. Hay muchas que eliminen. No lo quiere eliminar. Le hemos dicho que elimine la posibilidad, porque así lo pone en un artículo, la posibilidad de que la institución que está siendo entregada a la asociación público-privada, por ejemplo, el Estado subvencione gastos. El Estado, nosotros le ayudemos a financiar esa asociación. No lo ha hecho. Entonces, cuando usted tiene este tipo de cosas, con un informe de mayoría, ¿quién sabe qué? Ya, mira, le vamos a poner una coma aquí para ayudarte, ¿ya? Mira, le vamos a poner una tilde acá para ayudarte, pero conténtate con eso. Oiga, nosotros no estamos viviendo en realidad. Parece que el presidente no ha entendido eso. Somos legisladores, somos el primer poder del Estado. Le guste o no le guste. El pueblo también lo eligió a nosotros. No crea que eso lo eligió a él. Así que, consecuentemente, tiene que aprender a respetar y aprender a escuchar. El día que se siente con nosotros a conversar de igual a igual y a escuchar que lo que le digamos por aquí le llegue acá y no acá, ahí, ese día, vamos a ver otro país. Pero mientras tanto, por mi lado, ese proyecto tiene que votarse el día de hoy por la negación y el chivo. Y ese debe ser el camino, que debe ser un proyecto privatizador de las características de la ley de inversiones. Asambleísta, dentro de las cuatro temáticas más relevantes de este proyecto tenemos el incentivos tributarios para la creación de zonas francas, la promoción de alianzas públicas o privadas, que ya usted lo dejó claro, mayor control de mercado de valores y reformas al sector de telecomunicaciones. De estas cuatro principales, ¿hay alguno que podamos rescatar? Quizás el tema de las telecomunicaciones, quizás, pero no necesita una ley para eso. Necesita voluntad política, necesita invertir en CNT, que se podría ser una de las empresas que más dinero le podría dar al Estado. Recordemos que la telefonía, la telefonía celular, es negocio en cualquier parte del mundo. Uno de los hombres más ricos del mundo es dueño de una telefónica. ¿Cómo es que nosotros, teniendo una telefónica, no podemos hacer eso? ¿Cómo es que una telefónica en manos de un hombre de derecha, que ahora es el presidente de la República, como el CNT, no pueda ser productiva? ¿Sabe por qué no lo es? Porque sencillamente él quiere bajarle el precio para convertirlo en gallina pestosa y venderlo a ese precio. Y mañana, cuando ya esté en manos de sus compadres, de sus amigos, CNT va a ser una empresa exitosa, eso se lo he confirmado. Así que, a mí no me engañan. A mí, con el cuento de... Miren, el tema de las zonas blancas. Ahí pasan dos cosas que nos preocupan de sobremanera. Primero, que quitan de la actual... Porque ya se puede hacer zonas blancas actualmente, no es que no se puede. O sea, cuidado y engañan al país. Y actualmente la ley establece que las zonas blancas deben ser multiempresariales, es decir, que ahí se deben asentar varias empresas. Esta ley contempla que las zonas blancas pueden ser uniempresariales. Es decir, mañana el compadre del presidente decide crearse una zona blanca, como es su compadre el presidente, le aprueban y ahí funcionaría una sola empresa. ¿Quién se beneficiaría de eso? El capital privado. ¿Usted cree que la gente se va a beneficiar? Entonces, cuando usted tiene esas cosas. Entonces, segundo, hoy en día las zonas blancas están establecidas con las fronteras. De acuerdo a esta nueva ley, dicen que las zonas blancas pueden ir a cualquier parte del país. Entonces, los capitales que no quieren ir a arriesgarse, a poner una zona blanca en Guaquillas, al Carchi, al Pangui, en Loja, perdón, a Zapotillo en Loja, entonces van a decir, bueno, ahora ya me da la facilidad, la pongo acá en Guayaquil, la pongo en Quito, no tengo nada en contra en Guayaquil, pero obviamente el tema de las zonas blancas nace con el espíritu de desarrollar las fronteras. Y bajo este concepto, lo que menos va a pasar es que las fronteras se desarrollen porque le quitaríamos esa posibilidad, o mejor dicho, les brindaríamos la facilidad capital de que las ponga prácticamente en el patio de su casa. Y eso no podemos permitir. El día de ayer conversábamos con el economista Francisco Briones, subsecretario del gabinete, y nos decía que lamentablemente no conocen con exactitud el proyecto o de pronto se malinterpreta. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se habla aquí, sobre todo en los incentivos tributarios, es la exoneración del impuesto a la salida de divisas. ¿Qué pasa con esto? Que se llevan el dinero y así no pasa nada. Hay funcionarios que nos quieren, disculpenme la expresión estúpida, los asambleístas. O sea, que los asambleístas somos una tarea de animales, que estamos ahí, que nunca leemos los proyectos, que simplemente levantamos la mano y eso es todo. Y a mí me enervan esos funcionarios así. Y yo le voy a pedir al señor Briones que se ubiquen. Nosotros para poder opinar, leemos. No somos sus empleados, no somos sus lacayos, no somos sus esclavos. La esclavitud se acabó hace tiempo. Dejen de ver al país o al resto de ciudadanos como que no valemos nada y que lo único que valen son ustedes. Los que no valen son ustedes. Los que le intentan hacer daño al país son ustedes. Nosotros entendemos claramente, leemos claro. Para su información, señor Briones, habemos asambleístas, como el caso de Luis Pereira, que tenemos dos títulos profesionales, que estoy haciendo una maestría en Derecho Constitucional, que he ejercido derecho e inclusive derecho tributario, para su conocimiento, vaya desayudándose de que acá en la asamblea, si habemos gente capacitada y que estamos a la altura de leer, de entender y no de obedecer. Aquí no venimos a obedecerle a ustedes. Aquí venimos a obedecerle al pueblo ecuatoriano. Con el cuento de eliminar la salida de divisas, están pretendiendo que ahora sí haya una fuga de capitales e inclusive poner en peligro la dolarización. Pero claro, no les importa. ¿Por qué? Porque ustedes, los que hoy están atrás de este proyecto, son los mismos que estuvieron atrás del periodo bancario. Lo mismo dijeron antes del periodo bancario. Vamos a arreglar el país con voz de estadista. No les vamos a encautar el dinero. Tranquilos que no va a pasar nada. Se suicidaron los ecuatorianos, después de que no pudieron recuperar su dinero. Más de 20 mil clientes de Filamanco, por ejemplo, no pudieron recuperar su dinero. No vengan a pretender que no entendamos la historia. Yo no solamente la he leído, la he vivido. Vengo de la gente pobre. ¿Quieren mandar la muerte cruzada mañana? Mándela, me iré con la frente de gato. Asambleísta, bueno, es hora de una muerte cruzada. Y le pregunto esto porque este debate en la asamblea, yo sé que nos va a dejar algún tipo de lectura. Y bueno, si el proyecto no se archiva, probablemente después el presidente tome el mecanismo 2, que él sabe tomar para que estos proyectos de una u otra manera se ejecuten. Entonces le pregunto a usted, ¿es momento de pensar o de que el presidente de la República piense en una muerte cruzada? No, de ninguna manera. Pero antes de esto, debo aclarar, yo no le temo a la muerte cruzada. Es decir, si mañana, por depender los intereses del pueblo, de la ciudadanía, me tengo que ir a la casa porque hay una institución en la ley que le permite al presidente mandarnos a la casa, me iré con la frente de gato. Seguiré siendo el mismo, yo no tengo interés, contratos con el Estado, no tengo problemas de mañana seguir creciendo en mi profesión, yo no vivo de esto, no lo quiero poder al pueblo, con leyes que lo perjudiquen, así que seguiré caminando con mi frente de gato, por las calles, sin guardaespaldas, tranquilo, con mi conciencia tranquila. Así que a la muerte cruzada no le temo. Pero, pensar en la muerte cruzada, desde el gobierno, es una forma vaga, vaga de ver cómo conducir un país. Porque el presidente sabía, sabía qué tipo de asamblea iba a llegar. Porque tenía las mediciones, y él sabía que iba a tener una asamblea que no necesariamente iba a ser de la misma tendencia ideológica de la de él. Entonces, cuando él, teniendo esas lecturas, teniendo esas lecturas, porque esto no es un secreto, no es que se enteró después de las votaciones, no renunció a la candidatura, fue mi responsable. Porque, ¿qué creía? Que me hicieron a vender, que no iba a comprar. Asamblea, pero usted no cree, yo veo, escucho mucho, ¿no?, de diferentes movimientos, y del gabinete, hablar de la muerte cruzada. De pronto, no es una manera de presionar un poco a ciertos bloques, y decir, bueno, hey, si no me ayudas, nos vamos a una muerte cruzada, y aquí perdemos todos. Porque esa es la sensación que muchas veces se da, de que el presidente, bueno, si no, vamos a muerte cruzada. Entonces, como hay algunos, no lo digo por usted, ni por el bloque de Pachacuti, independientemente, hay algunos que no han de estar tan seguros de volver a ocupar una curula en la asamblea. Entonces, es una forma también como de presionar, de decir, bueno, hablemos, negociemos, porque si no, aquí nos vamos todos a la casa. Yo no sé si usted ha estado en el campo, conoce el campo, a lo mejor viene el campo, yo lo digo porque vengo del campo, yo nací en el campo, nací en cuna de lodo, ¿no? Criábamos gallinas, entre otras cosas, de las que se crian en el campo. de chones soy yo. Qué lindo. Bueno, mire, en el show no hay mucha agricultura, ¿no? Allá, usted debe conocer las gallinas julecas, entonces. Por supuesto que sí. El presidente parece gallina juleca con el cuento de la muerte cruzada. Cada que necesita de alguna cosa, que la asamblea, ¿sí? Tiene que ponerse sumisa, él empieza como la gallina juleca. Por aquí, por allá, que sí, que la muerte cruzada, la muerte cruzada, la muerte cruzada, la muerte cruzada, ya te aburre, ya aburre con ese cuento, ¿no? Yo creo que ahí, a mí yo siempre, lo veo al presidente de la muerte cruzada, y me viene a mi mente clarito las gallinas julecas que tenemos en la pica con mi abuelita. Así que, ese cuento, con ese susto a otra persona. A mí no me asusta la muerte cruzada, no, no está bien que lo que lo utilice, debería el presidente ponerse a trabajar, debería regresar su mirada al campo, tiene destrozada la agricultura. ¿Qué tiene que ver eso con la muerte cruzada? Porque sus ministros han sido incapaces de solucionar el problema de la agricultura. En Chone, en todo Manaví, y en toda la costa ecuatoriana, a los bananeros, a nuestros hermanos bananeros, les está pagando un dólar cincuenta la caja de banano, cuando el precio oficial es 6,25. ¿Qué tiene que ver eso con la muerte cruzada o con los asambleístas? Nada, es incapacidad pura de la presidencia de la república. Nunca han logrado que les pague el precio oficial a los arroceros que están más abajito de donde usted es, que es en la parte del aule, de Vinces, en los ríos. Entonces, cuando usted tiene estas cosas, cuando usted tiene estas cosas que el presidente no puede asustar sus problemas y cree él que la única forma de generar empleo es creando empresas privadas, privatizando hasta el aire que respiramos y que no hay forma de crear empleo regresando nosotros a la agricultura, ojo, si nosotros regresamos y solucionamos los problemas de la agricultura, del campo, podríamos generar un millón trescientas mil plazas de trabajo. No es un pelo de cochino lo que estoy diciendo ni lo que está detrás del problema agrícola, pero no le interesa, le interesa rifarse el país, le interesa cogerse lo que más que pueda, ojalá mañana el Banco del Pacífico se lo regalara, o sea, eso es lo que ellos pretenden. Entonces, les tenemos clara la pista, cómo están haciendo las cosas y no les tenemos miedo, sigan gritando, sigan siendo gallinas culacas con el puente de la muerte cruzada que nosotros, yo al menos, me voy a seguir viendo de ellos. Asambleísta, ya en la recta final de esta entrevista, me gustaría escuchar su criterio sobre la posición que ha tomado la presidenta de la Asamblea Nacional y al parecer ella se está prestando para el juego del gobierno nacional, porque ella es la que está decidiendo en que se trate el día de hoy este proyecto de la Hidra de Inversiones en segundo debate. Esto demuestra que prácticamente ella se ha alejado de la parte ideológica o de los principios de Pachacuti. Mire, sí es preocupante que nos pongan al filo de la misma a discutir esta ley. Sin embargo, ya cuando uno conoce a su gente, uno se adelanta. Por eso nos anticipamos ya en presentar la moción. En este momento la presidenta podrá decir misa con el presidente de la República, podrán salir de la mano, puntos, alzándose, declararse triunfadores, lo que ellos quieran. Pero lo que nos van a poder hacer es violar la ley. O sea, ya sería el colmo. En este momento tiene ya la moción de Darwin Pereira presentada y tiene que mandarla a votar. La moción de Darwin Pereira establece que se niegue el proyecto de ley y por consecuentemente se archive. Es decir, que no haya silencio en la Asamblea para que pase por el ministerio de la ley. Esa moción está presentada desde que arrancó la sesión y en este momento es obligación de la presidenta a mandarla a votar. No quiero adelantar criterios a pensar que no va a mandar a votar. O sea, eso sería, discúlpeme, escandaloso, sería una guerra y yo diría que eso automáticamente sería la nota que derrame el vaso para que la presidenta salga del puesto de presidenta. Yo creo que, o sea, ahí no hay leguleyada que se puedan inventar. El país sabe que en este momento hay dos mociones presentadas. La del señor Daniel Novoa que pide aprobar el proyecto y la del asambleísta Darwin Pereira que pide negar el proyecto. O sea, ahí no hay aquí al asunto a que ha llegado al punto de blanco y negro o a favor o negación. Ahí están las cosas planteadas por más que nos llegue hasta las 12 de la noche debatiendo si la presidenta quiere. ¿Qué pasa si se pasan de las 12 de la noche? Entra por el ministerio de la ley el proyecto entra por el ministerio de la ley el proyecto y ahí también otra advertencia legal. El proyecto ya fue debatido ya fue debatido consecuentemente lo que cabe en este momento ya no es debate lo que cabe en este momento es votación ya han habido los dos debates en este momento estamos en una en una en un espacio extraordinario que la ley si le contempla para poder agregar inclusive las observaciones del segundo debate cuando en el segundo debate solo se debió haber ya escuchado el debate y haber mandado a votar ¿sí? pero la ley le franquea esta posibilidad y obviamente puede en este momento agregarse lo que se dijo en el segundo debate pero pensar que nos vamos a pasar ahora nuevamente debatiendo y diciendo incorporarse nuevas cosas incorporarse nuevas cosas así no se aprueban las leyes las leyes tienen que estar claramente establecidas que se aprueban en dos debates los dos debates se han dado hay una oportunidad de agregar incluso observaciones en el segundo debate y hoy lo que corresponde es ir a votar a votar y eso exigiremos no vamos a saltarnos en la noche no 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 cuidado eso sería violar la ley eso sería violar la ley correcto finalmente asambleísta me gustaría escuchar su posición después de lo que se anunció la semana anterior del caso de los hermanos Isaías que veinte años después están a punto de que el estado los indemnice con cerca de dos mil millones de dólares cuál es la posición del bloque de Pachacuti ustedes van a presentar alguna no sé algún exhorto a través de de la asamblea que el gobierno también tome este tome asunto a lo que está pasando aunque ya lo dijo ayer o antes de ayer en su en su cadena que hace el presidente de la república ya como siempre pues echando la culpa a Correa que Correa no hizo bien las incautaciones pero habría que preguntarle al procurador general al procurador general del estado a ver qué está haciendo por por lo que están tratando de litigar los hermanos Isaías a ver a mí no me preocupa lo que hagan los Isaías o lo que pertengan hacer los Isaías me preocupa que van a ser los que están a los que les pagamos para que nos defiendan empezando por el presidente de la república me preocupa la pobreza de argumento para defendernos la culpa es de culano y nosotros haremos pues nos defenderemos en derecho no tiene que ser contundente como lo voy a decir yo en este momento los Isaías no tienen nada que reclamar ese reclamo es nulo de nulidad absoluta aquí no hay nada que darles los señores no fueron víctimas los señores perjudicaron al país consecuentemente debe haber una posición patriótica de decir en un solo coro en un solo coro ahí si debería buscarlo por el presidente para juntos defender al país no le debemos nada a Luis Isaías ese juicio ni siquiera debe ser admitido al trámite consecuentemente cualquier juez que se preste para esto debería estar inmediatamente en su casa así de sencillo mi estimado amigo al país hay que defenderlo con contundencia no con duda el que duda pierde y así que aquí no me venga el presidente a engañar sabe lo que le preocupa al presidente y sale con estas respuestas así medias suaves medias que la culpa fue de Tete no de Tití a lo mejor fue de Tutú pero no sé si de Totó lo que pasa aquí sencillamente es que el presidente tiene a su compadre de abogado de Luis Isaías en este momento quien es de asignar para que sea nuestro defensor en el CIADI perdón para que sea juez en el CIADI resulta que es el abogado de los Isaías el hombre de confianza el hombre que habla ahí de tú a tú con el presidente de la república entonces a mí sí me preocupa lo que podría venir desde la defensa que podría venir desde la presidencia de la república el presidente tiene que defendernos con contundencia y yo aspiro escucharlo ver que diga que los Isaías no tienen nada que reclamar que eso es nulo de nulidad absoluta y que no le vamos a devolver ni un solo centavo y que cualquier juez que se atreva a siquiera pretender insinuarnos que algo de razón tiene los Isaías tiene que estar en su casa tiene que irse a su casa y ojalá preso eso no vamos a permitir que se le haga a este país asambleísta quiero agradecerle por haber aceptado esta entrevista aquí en Ecuador en directo y la alianza informativa digital y la alianza